Amigos, sean bienvenidos a otro video acerca del nuevo Filmora 9.3 y sus propiedades. Copiar y pegar los efectos. A mi parecer, una de las cosas más solicitadas es la posibilidad de que un efecto que esté aplicado a un clip como este, tú puedas copiarlo e írselo pegando a todos los otros clips que tiene el video que tú estás haciendo. Porque tradicionalmente, si tú le aplicabas un efecto a este clip, luego tendrías que tocar este, aplicar el mismo efecto y así sucesivamente. Ahora no, puedes copiarlos y pegarlos. Veamos cómo es esto. Échale un vistazo a este video. Es un video de unas pequeñas tomas. Play. Drone sobre un edificio, drone sobre la playa, otro edificio, playas y edificios y... Bueno, tú quieres con esto hacer una escena de un terremoto. Está compuesto por diversos clips, pero tú quieres crear la sensación de un terremoto. Podrías utilizar el efecto de movimiento. Nos venimos hacia la pestaña de efectos y en el subgrupo de filtros se encuentra el desmovimiento. Aquí tenemos por ejemplo este de Caos 2, doble clic para verlo. Ajá, así sirve. Muy bien, vamos a crear un caos sobre este edificio. ¿Cómo? Clic, arrastramos el efecto, se lo soltamos encima y entonces ahora él queda con esta FX que está indicando que un efecto le ha sido aplicado. Marcador sobre él y ahí aparece temblando. Play. Pero los demás están estáticos. ¿Qué tendrías tú entonces que hacer? Ir clic por clic haciendo lo mismo. Clic, arrastro y se lo suelto. Clic, arrastro y se lo suelto. No, porque ahora puedes copiar y pegar. Observa, seleccionas el clic que tiene el efecto. Clic derecho. Copiar el efecto. Seleccionas el otro y clic derecho. Efecto de pegar. Ahora ese también queda. Temblando. Play. ¿Ya? Ah, pero también tengo entonces que hacerlo clic por clic. No, ahora puedes seleccionar varios así. Y habiendo ya copiado el efecto, solo tienes que hacer clic derecho. Efecto de pegar. Y todo el mundo quedó temblando. Marcador por aquí y play. Terremoto y terremoto y terremoto. Terremoto. Así están las cosas, YouTuber. Y si son varios efectos los que estamos aplicando. Por ejemplo, tomemos aquí en todos, alguno que sea llamativo. Por ejemplo, este. Nada más que para que se perciba. Cielos azules. Me agrada. Vamos entonces a hacer clic y se lo soltamos a este. Marca ahora arriba. Y ahora tiene dos efectos. Cielos azules y temblando. Clic. Un efecto como de colorización y el otro de temblor. De hecho, si haces doble clic sobre él, solo que para repasar un poco y te viene hacia efectos de video. Ahí está el de temblor que se llama caos. Este de aquí. Y el de cielos azules. Los podrías editar cualquiera de los dos. Pero este video tiene, este clip mejor dicho, tiene aplicados dos efectos. Y si se los quiero aplicar a todos de una vez. Bueno, clic derecho. Copiar el efecto. Selecciono todos los demás. Clic derecho. Efecto de pegar. Y ahora todos van a quedar con cielos azules. Y el efecto de temblor este de caos. De movimiento. Play. Ahí va. Ahí va. Todos quedaron azules. Y temblando. Copiar y pegar los efectos. Por cierto, acabo de darme cuenta que a estos dos que están aquí arriba, no les he copiado y pegado los efectos. Por eso es que hay un momento en el video en el que parece que no hubiese efecto. Esto está cubriendo esto. ¿Cómo soluciono esto para no quedar mal contigo, youtuber? Bueno, lo selecciono. Clic derecho y efecto de pegar. Y ahora también quedan también temblando. Y con el efecto de cielos azules. Play. Ahí va. Y este también. Solucionado el dilema. Ahora puedes copiar y pegar cualquiera de los efectos, los que se encuentran en esta pestaña, usando el Filmora 9.3. Puedes agrupar líneas de tiempo. Dividir fácilmente. Ya le echaremos un vistazo a los nuevos efectos de texto que tenemos. Transiciones. Vamos a revisar por completo con lo que vino este nuevo Filmora 9.3. Te esperamos en el próximo. ¡Gracias! Gracias.